En el marco de este mes de la audición estamos celebrando no solo el Día Internacional, que ha sido el 3 de marzo, sino el Día Nacional, que es a fin de mes, con distintas actividades que en conjunto, con primer nivel y sobre todo en trabajo en equipo con el programa de hipoacusia, vamos a realizar y venimos realizando. La hipoacusia es una patología o una alteración de la audición silenciosa, porque muchas veces se detecta tardíamente. En función a esta realidad, nosotros como equipo de salud trabajamos en la prevención, en la detección temprana. Para ello ejecutamos una serie de estudios desde el recién nacido y posterior todo un protocolo que nos lleva a determinar un diagnóstico auditivo. Y también a partir de este diagnóstico, las intervenciones oportunas. En paralelo se trabaja con el servicio de otorrinolaringología aquí en el hospital, quienes hace poco también celebró el Día del Implante Coclear, y para eso se han intervenido a través de cirugía, toda la serie de estudios y de intervenciones que necesita el paciente. Invitamos a la población a tener presente esta situación auditiva que sus niños pueden presentar, que se presentan también a través de los problemas de aprendizaje. Entonces es muy importante tener en cuenta que desde bebé ya realizamos los estudios pertinentes. Va a salir a difusión los centros de salud que tienen equipo, autoemisores para realizar en aquellos pacientes que no se les ha realizado la pesquisa auditiva o que tienen que regresar el estudio de forma espontánea. Como así también le invitamos a la población a acercarse al servicio de fonoaudiología en el turno de la mañana, a los consultorios, para controlar espontáneamente a su bebé si ha quedado pendiente la realización del estudio. Licenciada, ¿desde cuándo es recomendable justamente hacer este tipo de chequeos y estudios? Porque está bien, se lo hacen al bebé apenas nace, en los primeros meses, pero después, ¿cada cuándo es recomendable que el papá venga y haga justamente este tipo de estudios? Mirá, tenemos distintas instancias. En primer momento, esto que vos decías recién al nacimiento y después a medida que vamos observando el desarrollo del lenguaje. Es una, digamos, está relacionado ampliamente con la audición, ¿no es cierto? Porque si escuchamos podemos desarrollar lenguaje. Entonces el papá ya es entrenado para esto desde primer nivel, en tener, digamos, la atención en cómo su niño se va comunicando. Bueno, está preestablecido en las instituciones que cuando ingresa a la primaria se le controle la audición. Al ingreso a la secundaria también se le controle la audición. Entonces estas son medidas que de alguna manera nos mantiene alerta y nos mantienen, digamos, en continuo estudio al paciente. Licenciada, actualmente los jóvenes y los grandes también utilizan muchos auriculares con la música. Eso puede llegar a afectar también la audición, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Sobre todo porque los niveles de intensidad a los cuales se somete la persona siempre es mayor al cual tendría que estar necesitando. Por lo cual, entonces, en el tiempo eso produce una disminución auditiva. También la exposición a sonidos altos, también la exposición, digamos, a medicamentos. Por eso es siempre importante consultar ante la sospecha, consultar desde un simple tapón de cera que uno no se puede ver, ¿verdad? Y que lo tiene que ver el médico competente hasta una real pérdida auditiva.